Hola, soy Daniel, un amigo de la casa. Te damos la bienvenida a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. ¿Quieres ser alguien especial? Solo sé tú. En la práctica de hoy realizarás una nueva micromeditación para cultivar el amor propio y valorar tu verdadera esencia. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. Comencemos. Revisa tu espacio de práctica. Mira a tu alrededor. Ahora, adopta una postura de práctica cómoda y correcta. La postura recomendada es con tu cuerpo sentado, con la espalda recta, pero no tensa. También puedes realizar esta práctica desde una postura yacente, es decir, con tu cuerpo acostado. Lo importante es que no te duermas y te relajes durante toda la meditación. Cierra los ojos suavemente y mantén tu atención en tu respiración, que se vuelve cada vez más profunda y tranquila. Inhala por la nariz, llenando tus pulmones de aire. Observa cómo tu abdomen se expande a la altura del ombligo, mientras te relajas más y más. Cuando exhalas, el diafragma se relaja, volviendo a su posición original. Exhala por tu boca suavemente abierta. Exhala por tu boca suavemente abierta. Eso es. Muy bien. Sigue respirando. Cada inhalación y cada exhalación te conecta con el momento presente. Siente cómo con cada respiración tu cuerpo se relaja y tu mente se vuelve cada vez más serena. Eso es. Muy bien. Dirige tu atención hacia tu corazón, al espacio seguro de tu corazón. Posa una mano sobre tu pecho y siente el latir de tu corazón. De él emana confianza y seguridad. Eso es. Ahora imagina una luz cálida y amorosa que brilla en el centro de tu pecho. Obsérvala cómo crece y se expande por todo tu cuerpo. Con cada respiración, esta luz representa tu verdadera esencia, tu autenticidad. Exhala. Experimenta esto. Te daré un momento. Ocher. Eres conscientes. Celebra cada aspecto de ti que te hace único, única. Reconoce que eres suficiente tal y como eres en este momento. Eso es. Conecta con la seguridad y la confianza en ti. Conecta con este amor que te abraza. Ahora puedes rodear tu cuerpo con tus brazos y regalarte un abrazo. Disfruta esto. Muy bien. Eso es. Lleva tu atención nuevamente a tu respiración. Trae tu conciencia a la respiración. Lentamente comenzamos la transición de esta práctica. Toma tres respiraciones profundas, tan profundas como puedas. Inhala ahora. Inhala profundamente, tanto como puedas. Inhala. Inhala. Otra vez. Respira. Tan profundamente como te sea posible. Llena tu vientre. y exhala por tu boca suavemente abierta. Una vez más, inhala profundamente y exhala. Una vez más, inhala profundamente Cuando estés lista, abre lentamente los ojos Muy suave Lentamente Eso es, estira También puedes sonreír Eso es, sonríe Tu ser se siente completo Entero Integrado Y en paz Has completado tu práctica de atención plena Muchas gracias por tu presencia Esto fue un contenido exclusivo de Mindful Science para toda la comunidad de meditadores Vive simple Vive en paz Inspira a otros Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video